Nuestros temas de hoy. 1. El partido de la U desmitió hoy que haya tomado decisión alguna sobre el candidato a la Alcaldía de Bogotá. El senador Roy Barreras, codirector de ese partido, dijo que lo único cierto es que el 1 de marzo se celebrará la convención distrital donde se elegirá directorio para Bogotá. Solo después del 25 de marzo, la U tomará la decisión con dos criterios. 1. Que el candidato esté comprometido con la paz. Y 2. Que el candidato garantice buen gobierno sin improvisaciones. Vale la pena recordar que en un trino, Barreras dijo que el candidato será alguien que ya ha estado sentado en esa silla del Palacio del Líbano. De todos los aspirantes, tres lo han estado. Rafael Pardo, Clara López y Enrique Peñalosa. Afirma Barreras que Rafael Pardo es quien más terreno ha ganado en las bases del partido. Con respecto a las versiones de que la U apoyaría a Clara López, Barreras dijo, eso no tiene ningún fundamento oficial. Gracias.